Este es un puntapié inicial a un proyecto que es muy grande, pero que había que empezarlo. Un proyecto que abarca la adolescencia, una etapa muy especial en la vida del ser humano y que General Pico no teníamos una forma completa de abordaje. Así que a partir de este momento vamos a intentar llevar adelante este proyecto de la mano de la doctora, con un equipo que la va a apoyar, con un proyecto que se va a ir extendiendo, va a ir abarcando cada vez más especialidades, cada vez más médicos, cada vez más edades etarias para poder proteger a nuestros adolescentes y darle el apoyo y todo lo que ellos necesiten. Estuve haciendo una capacitación en Buenos Aires, fui varias veces a capacitarme en Buenos Aires previo a ver si podíamos implementar esto en Pico. La verdad que sí se puede, Pico es una ciudad con mucha demanda y con mucha falta de un montón de cosas que creo que como venimos en el servicio, venimos trabajando muy bien, estamos tratando de que pediatría sea uno de los referentes más importantes en nuestra zona norte de La Pampa. Creo que lo necesitamos. La Pampa es una población bastante particular en el sentido de que hay médicos que le tememos al adolescente por todos sus conflictos, hay médicos que los queremos más a los adolescentes. Básicamente lo que queremos hacer, lo que quiero hacer en el consultorio, si bien tengo el apoyo de la mayoría de los que integran los sistemas, los distintos servicios de acá del Hospital Centeno, lo que queremos hacer en nuestro consultorio es darle un espacio al adolescente para dudas, para charlar, para cuestionar, no para invadirlo o para darles nuestras creencias o nuestra cultura o para imponerle cosas, eso es básicamente lo más importante. Se va a abrir un espacio para, como dijo Esteban, un consultorio integral del adolescente, no solamente ver lo que pasa en su cuerpo, si está desarrollándose bien, si está creciendo bien, si se está alimentando bien, que eso lo podemos hacer cualquiera de nosotros como pediatras. Lo que necesitábamos y lo que veíamos que hacía falta era consejería. Consejería en salud sexual, consejería en salud reproductiva, planificación familiar, trastornos de la alimentación, violencia de género, violencia de noviazgo, violencia en la familia, escolaridad, abandono, deserción escolar, empezaremos a trabajar con las escuelas. La idea es que no tratemos de derivar, que no sigamos siendo derivólogos. La idea es que cuando yo vea que hay algún problema que no pueda desde la clínica resolver, contar con el apoyo de otra persona. Ella se venía trabajando desde las postas, hay un equipo muy bueno en las postas, la verdad que hay chicas que están trabajando muy bien, pero el no socomio no tenía el ofrecimiento exacto de un consultorio específico. Así que la idea de esta es un poco trabajar desde aquí, pero en conjunto con cada uno de los centros de salud. Y también nosotros recordemos que tenemos una zona sanitaria, que es la zona sanitaria 2, que abarca todo el norte de la provincia, que es amplísima. Y también tenemos adolescentes en cada una de estas localidades, y muchas de estas son médicos únicos, localidades donde o no hay médicos, o necesitan mucho apoyo, también apuntamos a todo esto. Los consultorios van a estar programados para hacerse los lunes por la mañana, a las 10 de la mañana, y los jueves por la tarde, a las 16 horas, para intentar, cuando empiece el tema de la escolaridad, los chicos que van a la tarde puedan venir a la mañana, y los que van a la mañana puedan venir a la tarde.